elegir y decidir columna de remberto burgo la organización del estado en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante herramientas de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes la atendemos como democracia considerada como una forma de gobierno que permite vivir en armonía son varias las organizaciones de los regímenes y entre estos señalamos monárquica dictatorial tiranía oligarquía islamismo totalitario etcétera pero entre todos por acercarnos más hacia la igualdad y oportunidad prefiero la democracia nos permite decidir y elegir es la ecuación final el país cumple casi 12 meses en campaña electoral muy pocas propuestas y casi nada en concreto pero tenemos que tomar una decisión hay que votar es un derecho pero también es un deber del ciudadano y hacerse en forma secreta sin ningún tipo de coacción debe ser libre y autónomo una de las democracias más avanzadas del mundo en la suiza un tercio de la población no puede votar y especialmente los descapacitados extranjeros y presos esta población alcanza cerca del 37 por ciento llama la atención que en este grupo no puede votar quienes reciben subsidio del estado esto me gusta la pureza de la decisión y se quita si el tráfico del servidor público quien utiliza estos subsidios como mecanismo de presión dicen que este mecanismo de coerción fue utilizado en argentina la semana pasada por los partidarios de masa el voto instrumento democrático racional o emocional he preguntado las razones por las cuales se vota por uno o en contra de otro y las respuestas son como las propuestas pocos argumentos el cambio el que siempre anuncian los partidos encabeza las respuestas los dos nuevos encargos oficiales y cansancio de estos es otra réplica en otros y si seguimos cuestionando vamos a llegar que son las emociones la química o la bilis los que terminan la decisión del votante algunos ortodoxos no lo aceptan pero la decisión del voto es meramente emocional votar en bogotá el domingo y tengo claro quién será la persona para entregarle mi decisión voto por convicción con plena confianza que no defraudará mis esperanzas y empeños respeto el voto disciplinado o el inteligente estas no son razones para decidir quién será el depositario de mi voto son mis principios y el respeto por la vida de los demás los que motivan mi elección revisó la campaña y veo como al potencial elector le fueron pastoreando primero en el receptor racional óvulo prefrontal para que elabore un mapa de los argumentos pero con columnas frágiles fáciles de derivar el verdadero trabajo político se dirigió hacia el sistema límbico y las neuronas en espejo las amigdalas del lóbulo temporal crean las vías emocionales y el apego al candidato este es el núcleo de la decisión primero sentimos y luego pensamos siempre me ha molestado en este sistema nuestro la compra conciencia y entrega de ñapa cualquier sutileza por la decisión se ha transformado en las últimas décadas pero aún sigue vigente es un fenómeno extendido en las democracias y sobre todo en los países en vías de desarrollo se puede escribir esta sentencia entre más pobre más compra de voto es un delito vergonzoso crónico y recurrente en los procesos electorales se entregan beneficios para incluir en la decisión del elector los más vulnerables y dábiles son los pobres aceptan la prebenda para poder comer ese día o en algunos casos para poder emborracharse en la noche por cierto que celebran la compra de votos es un atroz y cruel delito electoral es sancionado por el código penal hay recuerdos tristes de algunas elecciones en la del 2018 fue investigada y sancionada a ida merlano el país conoció todo un grupo de empresarios que utilizan este camino para que sus familiares que no merecen alcancen los cargos a los cuales aspiran vergonzoso más que condenar al ciudadano debe sancionarse a quien planea y ejecuta la compra ruin de las convicciones más promesas menos cumplimiento y más compra de votos la democracia alcanza su máxima interpretación el día de las elecciones elegimos a quienes nos parece y vemos en ello un compromiso inquebrantable debe ser un día puro confío que las instituciones del estado encargadas de proteger esa fecha cumplan como colombianos el compromiso adquirido